Que yo ni leo tú, que yo ni leo tú Que yo ni leo tú Que yo ni leo tú Te amo que yo quiero que te vayas Si a la hora que yo quiera yo te tengo Yo sé que mi cariño te hace falta Y aunque quieras o no, yo soy tu dueño Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozca mucha gente Yo quiero que te beses más los labios Para que me acompañe, voy como siempre Si buscas un amo que te comprenda Y siéntate que te quiere más que a nadie Entonces yo daré la media vuelta Y miré como el sol cuando fuera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y miré como el sol cuando fuera la tarde Yo soy como el cine blanco Que cuando canta se muere Amarme mucho, gracias amor No creas que porque canto Te muere corazón a ver Amarme mucho, gracias amor Amarme mucho, gracias amor Toda mi vida se fue con ella Se fue con ella Se fue con ella Toda mi vida 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 se fue con ella ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!